Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Es un sueño mío poder jugar en Europa. Hay que poner en alto a México. Carlos Acevedo. Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna en la Liga MX, confesó que estaría dispuesto a sacrificar una parte económica para poder cumplir su sueño de jugar en el fútbol europeo. Pese a que no se ha concretado ninguna negociación, el oriundo de Torreón Coahuila se perfila como uno de los elementos mexicanos con mayor proyección de cara al futuro. Siempre y cuando se pueda dar una oportunidad, es un sueño mío poder jugar en Europa, pero tendremos que ser realistas. Hoy estoy en Santos, feliz con lo que estoy viviendo y enfocado en hacer un buen torneo, en estar entre los primeros cuatro, justo como lo hicimos el torneo anterior. Si se llega a dar una oportunidad en el futuro, hay que poner en alto a México, declaró Acevedo para tu DN. Sin embargo, el guardameta de la Liga MX también se sinceró respecto a que es muy complicado que una camada de jugadores mexicanos emigre al fútbol del viejo continente, por lo que cada quien debe ver por sí mismos y aspirar a jugar en el más alto nivel de competición. Eso va a depender de cada uno. Yo tendría que ver un proyecto importante deportivo. A lo mejor si pudiera sacrificar una parte económica para que sea un proyecto serio y deportivo. Que sea lo mejor para la carrera de cada uno de los jugadores. No te puedo decir, sí, porque a lo mejor hay personas que están más interesadas en lo familiar y en lo económico y otros están más interesados en ir a Europa. Finalmente, Carlos Acevedo se mostró triste respecto a la eliminación de la selección mexicana durante la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Expresando que quería que le fuera bien al equipo y consideró vital hacer una retroalimentación de cara al Mundial de 2026, donde se estima que él pueda ser el arquero titular del tricolor. Siempre hay que hacer una retroalimentación para saber que se hizo bien y que no un punto medio para tomar decisiones importantes. Que sea para bien para todos. Que haya un vínculo importante para que en 2026 tengamos un proceso grande. Que podamos jugar la Copa América, Copa Asia. Adelante siempre que sea por mejorar. Por otra parte, Chivas tendría interés en Santi Muñoz. Las Chivas tendrían en la mira a su primer refuerzo, Santiago Muñoz. El atacante, de 20 años, jugó cedido la pasada temporada con el Newcastle Sub-21, sin embargo, no tuvo continuidad. Lesiones mermaron su rendimiento y el club inglés no ejercerá la opción de compra. Muñoz destacó con el Trisub-17 subcampeón del mundo en 2019, además de ser parte del proceso olímpico rumbo a Tokio 2020. El nacido en El Paso, Texas, debutó en agosto de 2020 con Santos Laguna. Su mejor torneo en la comarca fue en el Guardianes 2021, donde jugó 19 partidos y anotó 3 goles. El rebaño ganó su primer juego en la gira por España, 0-1 al Getafe. El viernes viajará a Bilbao, donde se medirá ante el Athletic el domingo y el lunes regresarán a Tierras Tapatías. A dos meses de su eliminación en el repechaje de la apertura 2022 ante el Puebla, los rojiblancos no han oficializado ningún refuerzo. Solo los regresos de Alejandro Mayorga, Ronaldo Cisneros, José Antonio Rodríguez y Zahid Muñoz, quienes fueron tomados en cuenta para la gira por el viejo continente.